Ven a mi lado con brazos abiertos Esperaré hasta el fin Yo moriría por ti Siento que estoy perdiendo demasiado mi tiempo Pues para ti no existe razón ni tampoco el momento Pero ten en cuenta que yo te regalo todos mis silencios Y la razón de mi no sé Sentigo todo lo sé Quiero decirte que soy como el pez sin el agua Como nieve sin frío Como Adán sin su edad Como hilo sin aguja Un pastor sin ovejas Quiero que sepas que soy Como libreta sin mar Como pluma sin tinta Como boca sin lengua Con la que sueles besarla Oír con la que sueles besarla Recordándome en ella Recordándome en ella Seguro que estoy perdiendo demasiado mi tiempo Pues para ti no existe razón ni tampoco el momento Pero ten en cuenta que yo te regalo todos mis silencios Y la razón de mi no sé Y la razón de mi ser Voy a bailar contigo todo lo sé Hey, quiero decirte que soy como el pez sin el agua, como nieve sin frío, como Adán sin subeva Como hilo sin agua, que es dulce y no dejas Quiero que sepas que soy como libreta sin mar, como plumas sin tinta Como boca sin lengua, con la que sueles besarla Con la que sueles besarla, recordándome en ella Recordándome en ella Gracias por ver el video